Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar en una lección más con su amigo, Teacher Alex. Esto es Inglés con Teacher Alex, Inglés with your friend, Teacher Alex. Amigos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy o en el video de hoy? La lección es la número 18, unit number 18. La lección, como puedes ver aquí arriba, se llama Which One? One, nosotros lo conocemos evidentemente como un número, el número uno. No, esto no tiene ninguna dificultad, pero el día de hoy vamos a aprender a utilizarlo para, es algo bien básico, pero bien, bien, bien común. Vamos a utilizarlo para sustituir objetos, para sustituir objetos, para reemplazar o para hablar de objetos de una manera sintetizada, de una manera más práctica. También nos va a servir para reemplazar a personas una vez que ya los tenemos referenciados o una vez que ya hablamos de ellos previamente. Gente, ¿a qué me refiero con esto? Te voy a dar, antes de empezar y para hacer esto de una manera más práctica, un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo, aquí te lo voy a mostrar en imágenes, un grupo de teléfonos, estoy en alguna fiesta, organizo una fiesta y de repente algunas personas dejan su teléfono celular en la mesa o sobre algún mobiliario y alguien solicita su teléfono, pero resulta que hay tres teléfonos sobre la mesa. Bueno, yo simplemente pregunto, which, por ejemplo, refiriéndome al teléfono, así. Which one, una vez que ya sabemos que estamos buscando un teléfono, al teléfono lo reemplazo con el número uno. Es más, vamos a empezar un poquito antes. Mira, there are, recuerda que esta es la expresión de existencia en este caso en plural, there are three phones or cell phones on the table. Aquí tenemos los tres teléfonos. There are, existen, hay tres teléfonos sobre la mesa. Y le pregunto a alguien de mis amigos o amigas que están en la fiesta, there are three cell phones on the table. Y entonces les pregunto, en ese momento les pregunto, which one, es como decir cuál de ellos. Ese one, en este caso, vamos a ponerlo aquí, está reemplazando, repito, en este caso en particular, estaría reemplazando a ese celular. ¿Cuál teléfono? Para no volver a repetir la palabra cell phone nuevamente, para no hacerlo de esa manera tan compleja, simplemente lo sustituyo. Cell phone, para este caso en particular, repito, sería la sustitución del teléfono. ¿Cómo sé que es la sustitución del teléfono en este caso? Porque lo menciono al principio. Mira, aquí te lo marco con este color azul. There are three cell phones on the table. Which one, es como decir, which cell phone. ¿Ya viste? Simple y sencillamente estoy reemplazando la palabra cell phone para no volverla a repetir. Ya lo tengo acá, y acá lo vuelvo a repetir. Es como que mucha repetición, y sobre todo si son palabras largas, o sustantivos que lleven, no sé, tres sílabas o más. Con esto lo evito. One, ¿cuál de ellos? Literalmente piénsalo así, es como decir, ¿cuál uno? ¿Uno qué? Uno de ellos, en este caso de los celulares, es el tuyo. Alguien me pide que le pase su celular, pero resulta que hay tres teléfonos. Entonces, there are three cell phones on the table. Which one is yours? Es decir, aquí tenemos el posesivo, este sería un pronombre posesivo o possessive pronoun. No es el adjetivo, porque recuerda que el adjetivo es your, y aquí tenemos yours, que es el pronombre posesivo. Possessive pronoun, el otro sería possessive adjective. Ok, there are three cell phones on the... Creo que lo borré. On the table, vamos a ponerlo aquí. On the table. Ahí está. Ahora sí pregunto. Which one? ¿Cuál de ellos? ¿Ya lo viste? Is yours. Which one is yours? Aquí está la oración completa. Leámoslo juntos. There are three cell phones on the table. Which one is yours? Otra vez para que quede bien claro. Hay tres teléfonos sobre la mesa. ¿Cuál es el tuyo? Which one is yours? Aquí después de la coma comienza la pregunta. ¿Ya lo viste? Ahí lo tienes. One, entonces, repito, está reemplazando, sustituyendo al objeto del cual estamos hablando. La pregunta originalmente, vamos a escribirla si te parece. Podría haber sido la siguiente. Vamos a suponer que tengo a mi amigo, no sé, Carlos. Ajá. Y Carlos me pregunta. Could you pass my cell phone, please? Ahí lo tienes. Could you pass my cell phone, please? Esta sería, o es más bien, la pregunta. Could you pass my cell phone, please? Hey, Alex, could you pass my cell phone, please? Por supuesto, me pregunta, ¿podrías pasar mi teléfono? Esta estructura que vimos en la pregunta la tenemos en la unidad 7, por si quieres checarla, de este mismo curso, del básico. Could you pass my cell phone, please? Y yo respondo. Um, yes. Pero, hay una situación aquí. Pero hay tres teléfonos. There are three cell phones on the table. Solo que veo tres. ¿Cuál es el tuyo? Which one is yours? Which one? Y listo. ¿Ok? De hecho, si a el número uno, en inglés en este caso, le agregas la S, también puedes sustituir o reemplazar objetos, o inclusive personas en plural. Vamos a suponer que estamos hablando de dos o más cosas. Por ejemplo, eh, deje mis bolígrafos, plumas, lapiceros, ajá, sobre la mesa. Pero hay como diez lapiceros y solamente dos son míos. Puedo preguntar lo mismo. ¿Cuáles son los tuyos? En este caso ya no es cuál, sino cuáles. En español, en plural, el equivalente en inglés sería once, con S. ¿Cuáles? De repente, no sé si te ha pasado, aquí en México de repente lo llegamos a ser unos. ¿Lo notas? Sería esa equivalencia en este caso. Who are they? Y tú respondes, oh, yes, those people. Oh, yes, they are my friends. Those ones are my friends. Aquellos o aquellas personas, ¿no? Es el equivalente de, aquellos son mis amigos o son unos amigos. Which ones también podría funcionar para objetos o personas. Por ejemplo. I have two hands. Tengo dos bolígrafos. Y entonces tú preguntas, porque están en un grupo de diez bolígrafos y solamente dos son de la persona. Y le preguntas, ¿cuáles son los tuyos? Esta situación se puede dar, por ejemplo, en una escuela, en donde los niños ponen sus cosas en alguna cajita, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tuyos? Which ones are yours? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Ya lo viste? Puedes inclusive señalar those ones o, si estás cerca, these ones. Recuerda, those, aquellos, lejano, this, cercano. These ones, y los señalas. These ones, estos que están aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos dos bolígrafos. These ones, si lo puedes ver acá en la gráfica, these ones are mine. Aquí tenemos dos bolígrafos, ¿no? These ones are mine. Estos ya están sustituyendo los bolígrafos. Ajá. I have two hands. Primero se establece la palabra en la cual va a ser sustituida o reemplazada. I have two hands. Ah, perfecto. Entonces tú preguntas, ¿cuáles de esas plumas o bolígrafos son tuyos? Which ones are yours? O bolis, ¿no? Como dicen en España. Which ones are yours? Oh, these ones are mine. Simplemente los tomas, los señalas. These ones are mine. Estos que están aquí son míos. ¿Lo notas? Así de sencillo. Podemos referir este número o lo podemos reunir, por decirlo así, dentro de la oración con una característica, un adjetivo en el adjective inside of the same sentence, dentro de la misma oración. Por ejemplo, y aquí lo vamos a ver en el video del día de hoy, como podemos utilizar una característica junto con el número uno del objeto que estemos buscando. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que la explicación no se complique o no esté de más. Es mucho más fácil con ejemplos, ¿no? O con situaciones reales. En el caso de nuestro diálogo número uno vas a ver, por ejemplo, que hay dos platos. Están en una fiesta y una chica va a pedir, en este caso Lucy, que está conversando con George, que es el anfitrión de la fiesta, un poquito más de ensalada. George pregunta, pues, ¿cuál de los platos que él ve es el suyo? Vamos a ponerlo así, mira. Él pregunta, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál plato? Primero establece el objeto del cual va a hablar. Lucy le indica, Ya, Lucy sustituyó al plato con el número uno. That one is, solamente usé la contracción, ya conoces. That one's mine. Como George está sirviendo el plato, no vio cuál, no puso atención y vuelve a preguntar, ¿which one? ¿Cuál de ellos? ¿Which one? ¿Ya viste? Ya empiezan a reemplazar o a sustituir el objeto con el uso del número one o del número uno como reemplazo del objeto del cual se menciona al principio, en este caso, insisto, plate. Vas a notar que soy muy repetitivo en las mismas instrucciones, porque recuerda que esta es información que se supone que con una sola lección nos quede. Obviamente necesitamos practicar toda la información equidada toda la vida, pero me gusta mucho repetir la información para que quede más clara que el agua y ya no tengamos que batallar a recordarla. Entonces, ¿which plate is yours? Ah, that one's mine. Aquel que está allá, that one is mine. ¿Cuál, perdón? ¿Which one? ¿Cuál plato? ¿Which one? Siempre aquí one va a reemplazar el objeto plate. Y ella utiliza una característica de ese plato. The empty one. ¿Ya viste? The empty one. Empty, como sabes, es vacío. Lo he puesto de full. El que está vacío. The empty one. Aquel que está vacío. The empty one. Es como si Lucy hubiera dicho, the empty plate. Si hubiera ella dicho, the empty plate está correcto. Pero, obviamente, por efectos prácticos, utiliza nuevamente esta sustitución. The empty one. El que está vacío. The empty one. ¿Ya lo notaste? Ok. The empty one. No tiene mucha complicación. Alright. Vamos a ver este diálogo en acciones. Escuchemos el diálogo número uno. Are you ready? Let's listen. Mira. Aquí lo voy a poner. Hi, George. It's a great party. Thank you. How about more salad? Thanks. Which plate is yours? That one's mine. Which one? The empty one. ¿Lo notaste? Vamos de nuevo. Voy a subir un poquitito el volumen. Vamos de nuevo. Escuchemos. Y aquí lo puedes leer directamente en la pantalla. Hi, George. It's a great party. Thank you. How about more salad? Thanks. Which plate is yours? That one's mine. Which one? The empty one. Perfect. Como puedes ver, vamos a analizarlo aquí. Uno por uno. Hi, George. It's a great party. No tiene ninguna complicación. Hi, George. It's a greeting. Está saludando. It's a great party. Lucy está feliz en la fiesta y le dice, de hecho, it is, contraído. It is, it's, it's a great party. Recuerda, great, grandioso, fantástico, fabuloso. Es una bonita fiesta. Es una gran fiesta. Thank you. How about some more salad? Esta expresión, how about, how about, de hecho, la vimos, si recuerdas, en la unidad número 15. Si no la has visto, te recomiendo que eches un repasito o un vistazo a las unidades anteriores. Esta es la número 18. Okay. It's a great party. Thank you. Le agradece, George. How about, how about, ¿te acuerdas de esa pronunciación práctica? ¿Qué tal para ofrecerle algo, no? ¿Qué tal un poquito de más ensalada? Some more salad. Algo de más ensalada. Some, recordémoslo, esto lo tienes en la unidad 10. Nos sirve para afirmar que tenemos algo o que ofrecemos algo extra. Algo de, sobre todo en formato afirmativo. ¿Qué tal algo de más ensalada? How about, how about, la pronunciación, muy rápida. How about some more salad? ¿Qué tal más ensalada? Thanks. Which plate is yours? Thanks. No tiene ningún chiste. Which plate is yours? Which plate, aquí está utilizando el objeto por primera vez. ¿Lo notas? Which plate is yours? Which plate is yours? Which plate is... Fíjate cómo, sin querer, ya por la práctica, plate, cambiamos la T por R, plate is yours. Ahí está el possessive pronoun, el pronombre posesivo. Which plate is yours? ¿Cuál plato es tuyo? Which plate is yours? That one's mine. Inmediatamente después, Lucy reemplaza este objeto con el número uno. That one, that one. Y lo contrae con el verbo to be. That one is. That one is that one's. That one's mine. Aquel es mío. Aquel plato es mío. Reemplazo para plato, one. Listo. Creo que ya quedó muy clara la idea a qué me refiero. That one's mine. Aquel es mío. Which one? The empty one. Fíjate, para todo ya lo reemplazan con el número uno. Which one? ¿Cuál plato? Which one? ¿Cuál uno? Si lo traducimos literalmente. Which one? ¿Cuál uno? ¿Cuál plato es tuyo? Y ella utiliza la característica. The empty one. Bueno, mismo que el lleno. El que está vacío es el de ella, ¿no? Por eso le está pidiendo que le proporcione un poquito más de ensalada. Aquí tenemos la ilustración. Como puedes verla, mira. En donde está Lucy. Aquí la señalamos. We have Lucy and we have George. Lucy es la invitada y le está señalando el plato. En el momento que George estaba sirviendo, pues voltea a ver la ensalada y no vio bien cuál era el plato de Lucy. This one's mine o that one's mine, lo señala. That one's mine. En ese caso, aquel es mío. Voltea George. Perdón. Which one? ¿Cuál? ¿Cuál plato? The empty one. El vacío. Obviamente, ¿no? Ya le sirve la ensaladita y listo. Ya sin tanta explicación, vámonos directamente al diálogo número dos. Entre George y su esposa, Linda. George le dice a su esposa que ellos, sus invitados o dos de sus invitados, Charles and Lucy, requieren un poquito más de café. Quieren que le sirva más. Pero no recuerda bien cuáles son sus tazas. Mugs. ¿Sí? Mugs. Aquí lo tenemos. A mug. Es la clásica taza que se llega a utilizar, ya sabes, típica en las oficinas. Además, realmente mug ya puede llegar a ser hasta tarro, como este cervecero que tenemos aquí. Pero es desde la taza redonda. Las más pequeñitas, así más coquetitas, más redonditas, pequeñas, esas son cups. A cup of coffee, por ejemplo. Si conoces o recuerdas esa expresión típica, ¿no? A cup of coffee, una taza de café. Es un poquito más pequeña. Son un poquito más grandes. En México, por ejemplo, ya las utilizamos para servirnos cafecito, etcétera, etcétera. Un chocolatito. Desde ese tamaño ya les llaman en Estados Unidos, por ejemplo, tarros, ¿no? Mugs. Mugs se refiere todavía, en México todavía les decimos tazas. Para nosotros todavía no es tarro hasta que llegan a ser de un tamaño grande, como el cervecero, por ejemplo. ¿Sale? Esa es una palabra extra que vas a ver en este diálogo. Escuchémoslo. Hola, George. Es una gran parte. Thank you. How about some... Okay. Lo regrese. Venga. Charles and Lucy would like some more coffee. Okay. Which mugs are theirs? Uh, the blue one's his, and the white one's hers. Are you sure? Um, I don't know. George, give them fresh mugs. There are some on the shelf. Ah, qué sucio, George. Qué cochino, ¿no? Which mugs are theirs? Analicémoslo, mira. Más práctico. Charles and Lucy would like some more coffee. Charles and Lucy would like. Recordemos que would le da la terminación ia al verbo que le sucede, ¿no? En este caso es like. A Charles y Lucy les, pues es plural, obviamente. A Charles y Lucy les gustaría algo más de café, some more coffee. Charles and Lucy would like. Primero aparece el sujeto, ¿por qué? Porque estoy haciendo una oración de tipo afirmativo. No estoy preguntando, no comienzo por ningún auxiliar, ni por ninguna question word o WH word. Comienzo por el sujeto o sujetos. Charles and Lucy would like. A Charles y Lucy les gustaría algo más. Está afirmando, some more, algo más de café. Okay, pregunta su esposa linda. Okay. Which mugs are theirs? Okay. Which mugs? Which? Question for selection. Sabemos que es la pregunta para seleccionar cuál. Cuál, en este caso, cuáles tazas. Which mugs are theirs? Ahí tienes el possessive pronoun. El possessive pronoun, el pronome possessivo theirs, de ellos, cuál es de ellos. Cuáles tazas son suyas. En este caso de Charles y Lucy, ¿no? Fíjate cómo usa la característica de los colores mezclada con one para reemplazar las tazas. Uh, the blue one's his, and the white one's hers. Aquí como rascándose la cabeza. Uh, creo, ¿no? No está seguro. The blue one's his, el azul es de él. The blue one is, la que es azul. En este caso la taza, is his. The blue one's his, and the white one's hers. Y la color blanco es la de ella, ¿no? And the white one's hers. Linda se le queda viendo como... Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? Um, I don't know. Y ya se le olvidó, ¿no? No se fijó bien qué taza era de quién. Um, I don't know. George, give them fresh mugs. George, give them fresh mugs. ¿Cómo puedes suponer fresh? Es fresco. Pero tazas frescas, bueno. Aunque no te lo dijera yo, podría suponer que se refiere a tazas frescas, pues recién lavadas, ¿no? O limpias. En este caso es otra forma de decirlo. Dales, give them. Aquí tenemos el object pronoun o el pronombre de objeto them, que se refiere a ellos. Este no es posesivo. Este es como decir ellos. Ajá. Give them. Ya utilizo el pronombre. O en este caso el nombre personal o el nombre directo, el sustantivo George. Entonces ya el segundo sujeto que aparece en la oración es they. Ya cambia por them, el pronombre de objeto. George, give them fresh mugs. No seas cochino, George, ¿no? Casi, casi. Dales tazas limpias. There are some on the shelf. There, there. Fíjate en la pronunciación muy rápida. There are some on the shelf. Hay algunas. ¿Algunas qué? Pues algunas tazas. There are some on the shelf. Hay algunas sobre la. Recordemos, shelf, aquí te lo pongo, es una. Así es. Es una repisa, ¿no? Un, eh, recuerda cuando veíamos palabras como bookshelf, pues es el librero o grupo de repisas para los libros. Aquí tenemos un bookshelf. En este caso solamente es una repisa solita, ¿no? Hay algunas sobre la repisa que puedes ver en la ilustración. Perfect. En base a esto, escuchemos ahora el diálogo número tres, ya sin interrumpirlo. En este caso ya no vas a necesitar explicación. Pon atención, aquí hay una palabra que probablemente conozcas, pero como tal vez no, depende de quien lo esté viendo y qué experiencia tengas, te voy a enseñar ese vocabulario. Coat. Coat. Aquí lo tienes. Exactamente es un abrigo. ¿Ok? Ahora vamos a ver que tenemos abrigos de dos colores. The black one, recuerda que en este caso one va a reemplazar al abrigo, and the grey one, y ahí tenemos los colores. Sale y vale. Bien, amigos, por último, vamos ahí con este diálogo. Good night and thanks for a lovely evening. Now, which coats are yours? Those coats are ours. Which ones? The black one and the grey one. Ah, yes. Thanks. The grey one's mine and the black one's hers. Exactamente, ¿sale? Escúchalo de nuevo, por favor. Déjame ver si... Give them fresh mugs. There are some on the shelf. Bien, vamos a escucharlo de nuevo. El diálogo número tres. Ahora te voy a poner el texto con la imagen fija. Good night and thanks for a lovely evening. Now, which coats are yours? Those coats are ours. Which ones? The black one and the grey one. Ah, yes. Thanks. The grey one's mine and the black one's hers. Listo. ¿Te das cuenta? Perfect. So now you've already gone through the process of learning how to use the number one, or sometimes adding the letter S at once in order to talk about or to reference different sorts of objects or even people. Has aprendido cómo utilizar el número uno, one, o inclusive con la S agregada, para referenciar o sustituir o reemplazar un objeto determinado o inclusive a personas. Aquí lo vimos con ejemplos muy básicos. Creo que es muy sencillo, pero como todo, siempre te lo recomiendo. Esto requiere práctica. Amigos, como siempre, te voy a plantear unas cuatro o cinco preguntitas, ¿te parece? En base a algunos... Vamos a hacer... Tal vez nos dé tiempo, nos dé espacio, perdón, para dos preguntas por cada diálogo, ¿te parece? Let's go for the questions. Ok, questions. Aquí lo tenemos. Ok, let's ask some questions. Déjenme hacer esto mayúscula. Ok, question number one, dialogue one. Vamos a hacer dos preguntas por cada uno de los diálogos. Do you remember? Las preguntas son las siguientes. What does Lucy want? Aquí lo tienes. Tenemos el auxiliar, en este caso does, porque Lucy es tercera persona en singular, es como decir she. What does Lucy want? Recuerda, mira, ahí está la fórmula otra vez. Aquí la tenemos arribita. La fórmula para terceras personas, para hacer preguntas con verbos. Auxiliary subject verb. What does Lucy want? Auxiliary subject. Aquí lo tienes. Auxiliary subject verb. ¿Ya lo viste? What does Lucy want? Ahora, vas a utilizar, o te recomiendo que utilices el número uno, the number one, para tu respuesta. Now, which plate is, y utilizo el posesivo, el possessive pronoun. Which plate is hers? Aquí ya me refiero a Lucy. Which plate is hers? Te propongo que me des la respuesta, o que escribes la respuesta aquí en los comentarios, utilizando one para sustituir al sujeto, ¿te parece? Very good. Dialogue two. Vámonos con la pregunta número tres del diálogo dos. Question number three. Would Charles and Lucy, would Charles and Lucy like some more tea? Would Charles and Lucy like some more tea? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Quieren más té? Would Charles and Lucy like some more tea? En tu respuesta, trata de dar la respuesta lo más completa posible. Si me puedes poner, no. Sí, está, se entiende que, que la pregunta no fue compleja para ti, y que la estás comprendiendo, pero preferir una respuesta completa. Déjanosla aquí en los comentarios. Would Charles and Lucy like some more tea? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Does George know their mugs? ¿Conoce sus tazas? ¿Does George know their mugs? ¿Los conoce? O sea, ¿sabe cuál es cuál? ¿Qué color de pertenencia cada quien? ¿Does George know their mugs? ¿Qué color de pertenencia cada quien? Vamos con la pregunta número 5 del diálogo 3. Question 5, dialogue number 3. Question 5. Ok. ¿Qué? What do, aquí vamos a hablar de los dos personajes, Charles and Lucy need. Recordemos need, el verbo necesitar. What do Charles and Lucy, ¿por qué do y no does? Porque no estoy hablando solo de Charles, una tercera persona en singular. Estoy hablando de ellos, they, Charles and Lucy. Y recuerda que si lo sustituimos por el pronombre personal sería they. Y a they le corresponde do. Si lo quieres razonar de esa manera tan completa para que no tengas duda. What do Charles and Lucy need? Venga, dime, ¿qué es lo que necesitan? ¿Ok? Ahora, una vez que ya tienes la respuesta en la respuesta, vas a utilizar el nombre propio de lo que ellos necesitan. Por lo tanto, voy a utilizar directamente esto en la pregunta. Esto es lo que aprendimos hoy. Which ones, estamos hablando de dos objetos, Which ones are theirs? ¿Ya lo notaste? Trata de utilizar la respuesta similar a la que dio Charles dentro del diálogo, ¿te parece? Which ones are theirs? Perfect. Y con esto terminamos las preguntas. Con esto terminamos la lección de hoy. Amigos, no dejen de suscribirse para darle seguimiento a este curso. Si te gusta, pues danos un like, suscríbete y dale un clic en la parte superior de la campanita, donde se dan todas las notificaciones, para que no te pierdas este curso. Vamos a llegar bastante lejos. Ya lo verás. Si tienes alguna duda o te puedo ayudar con algo en particular en cuanto al tema del inglés, no dudes dejarlo en los comentarios. Estoy para ayudarte. Me encantaría saber más de ti. Y bueno, si puedes, nuevamente, pues déjanos las respuestas a estas preguntas que queramos plantear aquí. Thank you very much for coming, my friends. Remember, I'm your friend, teacher Alex. No olvides suscribirte, amigo. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.